Buenas tardes. Vamos a practicar el español de ustedes. Aquí hay una lista de vocabulario. Mira. Tiene muchos dibujos con muchas palabras también. Pero hay muchas palabras viejas. No son muy nuevas. Y unas sí son nuevas. Vamos a practicar. Mira. Aquí arriba. En la primera. ¿Qué es esto? Es una casa. La casa tiene una ventana y una puerta. Aquí está la ventana y aquí está la puerta. Aquí hay una chica. Ella es muy joven, ¿no? Y aquí hay un chico. El chico también es joven. Aquí está un hombre y una mujer. La mujer es bonita. El hombre no es muy bonito. Es un poco feo, ¿no? Aquí abajo hay un sacapuntas. El sacapuntas es pequeño. Aquí hay un río y un puente. El río está abajo del puente. El puente está arriba del río. El puente es rojo. Aquí hay una caja. Y hay un cuaderno. El cuaderno dice apuntes. Apuntes en español significa notes. Aquí hay un libro de español. El libro de español es importante. Aquí hay un papel. Aquí abajo hay más cosas. Hay una regla. Hay un lápiz. Y hay un bolígrafo. El bolígrafo es verde y azul. Aquí hay una carpeta. La carpeta es roja. ¿Y de qué color es la mochila? La mochila es azul y blanca. El inglés, la historia, las matemáticas y la geografía son asignaturas. También se llaman materias. ¿Cuáles son las asignaturas que tú tienes? ¿Tienes geografía? ¿Tienes matemáticas? ¿Tienes matemáticas? Aquí hay un reloj. ¿Qué hora es? Son las nueve y media. ¿Verdad? Aquí a la izquierda hay un pájaro. Mira el pájaro. Está detrás de esa luz, ¿no? El pájaro está aquí abajo. ¿De qué color es el pájaro? El pájaro es rojo. ¿Y el perro? El perro es blanco. Y hay una vaca. Las vacas dicen muuuu. ¿Verdad? Aquí hay un gato. ¿Qué dicen los gatos? Los gatos dicen miau. Aquí hay un caballo. El caballo es más elegante que un burro. El burro es gris. El caballo es marrón. Los caballos son rápidos. Pero los burros son lentos. ¿Y aquí abajo? ¿Qué hay? Bueno. Aquí. Miramos aquí otra vez. Aquí hay una cuchara. Y un cuchillo. Y un tenedor. La cuchara, el cuchillo y el tenedor son para comer. ¿Verdad? Aquí hay un avión. Aquí está el mundo. Y la tierra. La tierra significa earth. El mundo es world. ¿Verdad? Y aquí está un camión. ¿Qué tiene el camión? El camión tiene pescado fresco. ¿Y cuáles son los días de la semana? Los días de la semana son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Qué día es hoy? Hoy es martes. Miramos aquí abajo. ¿Qué hay? Hay una pelota. Es una pelota multicolor. Y hay un sombrero. El sombrero es grande. Y hay una silla. La silla es marrón. Y es pequeña. También. Y aquí está una mesa. Y aquí están las manos. ¿Cómo son las manos? Las manos son grandes. ¿Y los pies? Bueno, aquí están los pies. Son regulares, normales. Y aquí, ¿qué hay? Hay una boca. La boca es grande. Miramos abajo. ¿Qué son estos? Son los ojos. ¿Y de qué color son? Son azules. Yo tengo ojos verdes. ¿De qué color son tus ojos? Aquí está la nariz. Aquí está el pelo. También se llama el cabello. Cuidado. El cabello. Y el caballo. Cabello. Caballo. Qué confusión. Y aquí están las orejas. Dos orejas. Son como del presidente, ¿no? Barack Obama tiene las orejas grandes. Aquí hay un pastel de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Y aquí hay una mata. La mata está en un matero. ¿Y qué es esto? Es un árbol. El árbol es alto. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Son números. Los, cuatro, seis, ocho, seis, ocho, seis, ocho, seis, ocho, diez, ocho, seis. Aquí hay una taza de café. ¡Mmm! Me gusta el café. Dame una taza de café, por favor. Bien caliente. Café caliente, por favor. Aquí hay dos flores. ¿De qué color son las flores? Las flores son rosadas. Aquí hay un vaso de jugo de naranja. Me gusta el jugo de naranja. ¿Y a ti? ¿Te gusta el jugo de naranja? Aquí hay las montañas. ¿Cuántas montañas hay? Hay tres montañas. Y aquí está el sol. El sol está en el cielo. Y la luna también. Bueno, adiós amigos.